Hoy es una noche muy tranquila Que no puedo dormir si pienso en ti, pienso en ti Estoy recordando que me has brindado un sincero amor ¿Qué voy a hacer por ti? ¿Qué voy a hacer? Yo quiero tenerte si quisiera para vivir contigo Muy feliz, muy feliz, pero no has cambiado Y sigues creyendo que te engaño amor No sé qué hacer por ti, no sé qué hacer Ya será tarde Para nuestro amor Cuando te des cuenta mujer, ya será tarde Ya será tarde Para nuestro amor Si no te arrepientes mujer, busca un amante Busca un amante Para tu pasión Hoy es una noche muy tranquila Que no puedo dormir si pienso en ti, pienso en ti Estoy recordando que me has brindado un sincero amor ¿Qué voy a hacer por ti? ¿Qué voy a hacer? Yo quiero tenerte si quisiera para vivir contigo Muy feliz, muy feliz, pero no has cambiado Y sigues creyendo que te engaño amor No sé qué hacer por ti, no sé qué hacer No, no, oh, 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 oh será tarde para nuestro amor, si no te arrepientes mujer busca un amante, busca un amante para tu pasión, cuando te des cuenta mujer ya será tarde, ya será tarde para nuestro amor, si no te arrepientes mujer busca un amante, busca un amante para tu pasión cuando te des cuenta mujer ya será tarde, ya será tarde para nuestro amor, si no te arrepientes mujer busca un amante, busca un amante para tu pasión, cuando te des cuenta mujer ya será tarde, ya será tarde para nuestro amor, si no te arrepientes mujer busca un amante